Buenos Días Buenos Días Muy cómoda, muy segura y a la vez resistente Para este nuevo año académico Que se vecina y que mejor que los niños Disfruten de esta mochila Solo tiene que llamar al canal Ahí están los números de estudio para que usted llame Y le van a hacer preguntas Acerca de lo que es la familia de Nicavisión Canal 12, su programación El programa, las entrevistas de hoy Y usted así se puede llevar estas mochilas A partir de hoy viernes Usted puede ser el ganador de mochilas Para este nuevo ingreso Del año escolar 2023 Y que mejor que usted pueda hacerlo Con nuestros amigos de Almacenes de Mochila La San Luis Y la familia de Nicavisión Canal 12 Ahí tienen Ya pueden empezar a llamar Para participar Bueno, continuamos con más Y es que hoy tenemos el placer De poder tener por acá En el estudio A nuestro amigo Miguel Martínez El ex docente de títeres Y también nos acompaña a nuestros participantes A estos cursos Como es Rafael Machado Vamos a hablar de estos cursos De títeres para niños Para que usted también desde ya Pueda poner mucha atención E inscribir a su niño Mi estimado Rafael Mi estimado Miguel Buenos días Un placer que estén por acá Buenos días Sí, gracias por la invitación Y por el espacio Hoy vamos a conversar un poquito Sobre los dos cursos Que tenemos aperturados de títeres Tenemos un títeres Un curso de títeres Para niños y adolescentes Este inicia el lunes 16 De 8 a 11 de la mañana Y tenemos uno para docentes Con énfasis en pedagogía del títeres Es por la tarde De 1 a 5 de la tarde Ahí en este periodo Día para títeres Está involucrado Nuestro amigo Rafael Sí, Rafael fue participante Del primer curso Donde tuvimos a docentes Hombres y mujeres Que aprendieron sobre La elaboración de títeres Y la manipulación Y ya pudieron Incorporar todos estos elementos Al sistema educativo Me encanta esto Porque obviamente Este es un arte Que se lleva a cabo Perfectamente Para implementarlo Para la educación Para el entretenimiento Para el ocio O también la parte Cubial Que tiene una persona Y quiere aprender Y quiere aprender a hacer Una manualidad Desde lo que es la elaboración Pero también desde el arte De poder involucrarse Oye Miguel Y esto ¿De qué edad? O sea Vos has mencionado Obviamente que hay para docentes Pero también hay para niños ¿A partir de qué edad? Con niños Podemos trabajar A partir de los cinco años Porque es una metodología Basada en el juego En la exploración Se incluyen algunos elementos Como el manejo del estrés La resolución del conflicto En el caso de los niños Y la lectura de cuentos La interpretación La actuación con el títere Y la construcción y manipulación De acuerdo a las edades Entonces tenemos títeres Planos Títeres de dedo Títeres de guante Como el que tiene Rafael En este momento Y los que están saliendo en foto Todo eso son Los tipos de títeres Que pueden trabajar en el curso Y se adecua según las edades De los niños y las niñas participantes Ok ¿Hay requisitos para los docentes Que quieran aprender? O sea Para el que quiere ser docente De títeres Hay una edad A partir de ellos Hay un requisito Que tienen que cumplir ellos Para poder O no Simple y sencillamente Tener el ánimo del curso Y el entusiasmo En el curso Para docentes Pueden estar desde los 17 En adelante ¿Verdad? En la edad Nada más Sí Sí Exactamente Si quiere aprender Ya con eso Ya puede perfectamente Todo es que tenga El deseo de aprender Y incursionar En este mundo De la fantasía De la imaginación La creatividad Y el juego con títeres Porque es aplicable A cualquier contexto Los títeres Puede hacerse uso En el sistema educativo Puede hacerse uso En una fiesta Para psicólogos Por ejemplo Rafael es psicólogo Entonces lo puede incorporar A sus terapias O a sus atenciones Especializadas Con niños Y niñas Entonces es Bastante amplio El tema De los Para poder llevar A cada actividad En la casa Oíme ¿Cuánto irá Está el curso? El curso dura Una semana completa De lunes a viernes Iniciamos este lunes 16 Todavía Pueden inscribirse Y tenemos Dos por uno En inscripciones El de docente Cuesta 40 dólares Pagaría 20 dólares Si lleva a otra persona Cada uno Pagaría 20 dólares Y el de niño Cuesta 20 dólares Y está Al dos por uno Es decir Que cada niño Pagaría 10 dólares ¿Ambos dilatan una semana? Ambos dilatan una semana Y incluyen los materiales De uso Un folleto de uso Y el certificado De participación ¿Y el horario En el que se lleva a cabo? Niños de 8 a 11 Y adultos De 1 a 5 de la tarde Aprovecho Porque todavía no han entrado A clases Y así pueden perfectamente Los niños Tener esta oportunidad De aprender Lo que es la elaboración De títeres Y todo lo que compete Al mundo de los títeres Mi estimado Rafael Coméntanos ¿Cuál fue la idea De involucrarte Para aprender a hacer títeres? Bueno Buenos días Gracias por la invitación Conozco ya a Miguel Ya hace un par de años Tuve el gusto De trabajar con él En actividades previas Que él realiza En la chureca Y nos fuimos involucrando En una amistad Y él me hizo el comentario Pues de que iba a realizar Este taller Yo le dije Cuenta conmigo Tuve la oportunidad De estar en este taller Por una semana Y lo hice Con el afán De crecer De crecer Porque considero Que el títer Es una herramienta Bastante útil Cuando necesitamos Trabajar con los niños Entonces En mi caso Me era muy útil Tener que aprender Esta metodología Un poco más De los títeres Acerca de la elaboración El manejo El uso Y todo eso Lo podía aprender Gracias a este curso Que Miguel pudo abrir Tuve el gusto Tuve el gusto De participar Con otras Personas Con unas jóvenes Que hemos hecho Un par de trabajos Luego de que salimos Del curso Ya hemos hecho Actividades En algunas iglesias Así que pues Fue bastante Productivo Esta semana Esa semana Que yo estuve En el taller Ahí En el curso Que se elaboró Y obviamente Como psicólogo Decía También Ahorita Como es importante Esto te ayuda Para poderlo involucrar Dentro de tus terapias Con niños o niñas Para poder perfectamente Crear esa apertura A lo que puede ser Conocer mucho más De la situación Que pueden estar viviendo Oíme ¿Qué le puedes decir A todos aquellos profesionales O aquellos adultos Para poderse involucrar A aprender ellos? Si bueno Yo le hago la invitación Así como la hizo Miguel De que participen De que aprovechen Esta oportunidad Porque este Es muy útil Es muy útil Como tú lo acabas de decir Este Esta es una herramienta más Que podemos involucrar Al momento de hacer Nosotros Las actividades Con los niños Recordemos que No es fácil Para un niño A veces cuando Se encuentra Con un profesional De la salud Porque tienen ese estigma ¿No? Entonces el títer Es una muy buena herramienta Para que el niño Se pueda aperturar Con nosotros Así que le hago La invitación Para que puedan ir A los docentes A todo aquel profesional Que necesita Ir creciendo En esto Este Necesita aprender Un poco más Y esta es una buena herramienta Para eso Gracias Rafael Miguel ¿Dónde están ubicados Y redes sociales Para que conozcan mucho más Acerca de lo que es Este curso Y en este minutito Que nos queda Si Estamos ubicados Del Hotel Mansión Tío de Linda Tres cuadras Hacia abajo En la casa 908 Ahí nos encuentra De lunes a viernes Mañana también Vamos a estar ahí Porque hacemos Tenemos un estudio fotográfico Entonces también Nos encuentran Por la mañana Y los domingos Damos clases de danza Entonces aperturan Las clases de danza Este domingo Entonces nos pueden encontrar De lunes a domingo Ahorita En este periodo Porque están los cursos Ya abiertos Y nos pueden contactar Al 8828 3803 Para hacer las inscripciones La pueden hacer en línea O ya directamente presencial Excelente Te salvaste del examen Rafael Oíste Ya creía que Hay también El títer Y también Las diferentes maneras De poder trabajar Con títer En manos O también Lo que es Esta elaboración Que nos enseña aquí Rafael Agradecemos entonces Por habernos acompañado Y traer esta excelente invitación A lo que es Nuestro amigo Inteligente Para estos cursos de títer Que inician este lunes Tienen una semana Para poder perfectamente Aprender acerca del mundo De los títeres Para niños O para docentes Y ahí perfectamente Involucrarse Les recuerdo Todos los viernes Rifa de mochilas Con nuestros amigos De almacenes De mochilas La San Luis Canal 12 El cual les da la oportunidad De que esos niños Tengan una nueva mochila Para este año académico 20 a 23 Solo tienen que llamar Y usted puede ser El pelicanador De estas mochilas Todos los viernes De este mes Nos vemos Los espero el lunes 8 en punto de la mañana Y buenos días Nicaragua